¿Estás bien? Soy ingeniero, soy ingeniero, soy ingeniero ¿Qué es? Oye, ¿dónde queda escudos? ¿Por qué estoy tan perdida, wey? Meika, meika, meika ¿Eh? No, 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 ¿cómo que meika? ¿Cómo que meika? Es fácil de las tareas, don, re fáciles ¿Ya completaste? Don, re fáciles ¿Ya completaste? ¡A la ver... ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Llamale! ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Yo reporté que Globler sería una alcantarilla Pero soy ingeniero, soy ingeniero ¿Qué pasa, la papilla? ¿Qué pasa? No me van a votar por... ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! ¡La mamá, wey! ¡Hola! ¿Por qué lo hicieron? ¡Qué soy, me he perdido! Meika, dile... ¿Qué es eso? ¡No! ¡Pero voten a Globler! ¡Voten a Globler! ¡Por caso, mare, suave! ¿Qué te pasa? No voten a la idiota, no voten a la idiota ¡Voten a Globler! ¡Es Globler! ¡Es Globler! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Oye! ¡Mira! ¡Distancia! ¿Qué me ibas a decir? Dile a locochón cagal mini mini, dile a mi mini mini Dile a locochón cagal mini mini, dile a mi mini mini ¡No! ¡Mira! ¡Sí, mata, venga! ¡Viene esto mierda por huevón! ¡Le sale muy bien hacerse las peloturas! ¿Pero qué pasó? ¡Pues tarde! ¿Pues tarde, pero ¿qué fue? ¡Comento lo que ha pasado! ¡Aquí no! ¡Darik y yo estamos juntos! ¡Darik es médico! ¡Darik vio el momento exacto donde se murió! ¡Yo soy doctor! ¡Donde se murió Suarin! ¡Entonces yo fui corriendo al lado derecho para ver quién salía primero! ¡Si nadie salió por abajo, eso quiere decir que iba a salir por arriba! ¡Y lo único que salió por arriba fue estar! ¡Ajá! ¡No soy yo! ¡Demote! 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 ¡Yo tuve que cargarlo! ¡Mataron! ¡Mataron un inocente! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué comes que adivinas, moreno? ¡Disculpa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se me cayó un cuch... ¡Disculpa! ¡Hola! ¡Se me cayó un cuchillo! ¡Ah! ¡Un chao! ¡Qué mierda! ¿Y qué es esto? ¿Qué hacen ahí todo en grupo? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Nadie sospecha de Meika ¡No puedo creerlo! 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 ¡ gray y osorderás! ¡Porque no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Okay! CC por Antarctica Films Argentina